...nosotros a Europa, sobre la población de nosotros. Hola. Fuimos a esta peregrinación... Yo sabía desde un principio que iba a ser una peregrinación maravillosa para mí, porque muchos de los lugares nos íbamos a visitar. Yo ya, anteriormente, tenía metas de tratar de llegar, por lo menos, a modelos, a Santiago de José. Cuando empezamos esta peregrinación, yo tenía muchos nervios. Era un pilar. Pero ya empezando la peregrinación fue algo muy hermoso. Pizar, esos lugares donde se apareció Nuestra Señora, y hay muchos, muchos lugares. Visitamos a Nuestra Señora de Fátima, donde se apareció, son los originales. Visitamos muchas catedrales, específicamente la catedral de Nuestra Señora de Fátima. A pasar el tiempo allí en Fátima, participamos, tuvimos la oportunidad de participar dos veces en la peregrinación que se hace allí en la catedral. Y ahí, tanta gente, es tan bonito rezar el rosario, caminar esos lugares, nada más tener un momento de no más de rezar. Y no más, nada más, gracias a ella, verdad, por darnos esa oportunidad de estar allí. Visitamos también el broto de Lourdes. Hermoso lugar. Tuvimos la oportunidad de entrar a las aguas sagradas de Lourdes. No pudimos someternos completamente, pero como quiera tuvimos la oportunidad de que nos llegan de esas aguas. Es un lugar también hermoso. Todos los lugares que fuimos fueron hermosos. Fuimos a Nuestra Señora de Santiago de Compostela. Todas las catedrales entran a uno y se sienten en la paz de Cristo. Todos nuestros, quiero agradecer a las personas que nos acompañaron, que eran 44, 44 personas hermosas. Nuestros días, todos, todos, ayudamos a unos a otros. Todos los lugares que visitamos, todos los lugares de tanta historia. Cosas que uno, verdad, cuando reza el rosario o cuando escucha podcasts o escucha en la social media o en la televisión, verdad, y mira en los lugares, visitarlos y pisarlos y estar allí y tener un momento de nada más sentarse, y estar allí y dar gracias es de completa revisión. Pero es, 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 estamos en el que yo estando allá, verdad, acabo de ponernos en Facebook Live para que mi familia y mis amigos nos vieran. Pero un poquito, verdad, porque social media, la, 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 los videos, las fotos, no le, no le, no le, no le, a lo que mira uno mañana, verdad, es, es, es completamente una maravilla, una maravilla. Yo, yo, muchas gracias a Dios y muchas gracias a Dios, y muchas gracias a su padre, es verdad, porque nos da estas oportunidades. Yo sé que es difícil y no todos podemos hacer esto, verdad, pero cuando sí, cuando sí, sí se puede, es, es verdaderamente una, una honra y una bendición. Muchas gracias. Gracias. Gracias.